Hola, soy Emilio Márquez y quiero hablaros acerca de las Smart Cities, cuyo objetivo es encontrar aquellos problemas que afecten al ciudadano y a través del uso de la tecnología encontrar las mejores soluciones posibles para que una Smart City pueda desplegarse adecuadamente y ser relevante respecto a resultados. Primero tiene que tener acceso directo al mayor representante político que tenga que promover la Smart City y al mismo tiempo, mediante un uso de la tecnología lo más usable, fácil y sencillo de cara al ciudadano, implicarle para que sus mismas propuestas, sus mismas necesidades se resuelvan a través del uso de la tecnología, convirtiendo en una Smart City que realmente atraiga efectos positivos al ciudadano. Si os ha gustado este vídeo, por favor, un like, un me gusta, se agradece, comentario y compartir, ya sabéis, muy bien en redes sociales y nos vemos en el vídeo mañana. Saludos.